¡Sua! ¿Qué pasa aficionados a los videojuegos? Hoy seguiremos donde lo dejamos en el capítulo anterior de Monster Hunter Rise Sunbreak Y toca hacer una misión bien chunga, porque serán tres bichos de tier alto Un gore magala, un chamelios y un malceno Y aprovecharemos esta misión para aprender un poquito cómo se usa la fauna endémica Arañas, sapos y escarabajos, cositas por el estilo, ¡vamos allá! A ver... Me voy a matar ¡Hostia, qué guapo esto, ¿no? Un secreto con mucho jugo, pero esto es una misión de dango, ¿no? Vale, misión chunga lerunga, ¿eh? A ver... Es que hay tanto bicho aquí, me cago en 10 Pues mientras estás sin alarma equipada y apuntando con este circulito y teniendo la araña en este espacio del inventario de darle a la X Apuntas al bicho mientras estás entre el bicho y la pared Es decir, mientras el bicho es pan, la pared es pan y tú eres jamón Y la usas dos veces Así empujarás al bicho hacia la pared y lo tumbaremos ¿Vale? Esta araña es muy importante para hacer knockdown al enemigo Vale Vale, nos da ventanas de daño Así que vamos a tirarnos por aquí, que es donde está el Shagaru, Magala, el gore, que diga Y vamos a darle calorcito O sea, le tengo afilado rosita Ah, mira, pues ya has mejorado en algo Este es ciego, ¿eh? Recordemos Sí, eso te iba a decir, que no le tiraras las minosas Yo no le tiro nada Eres pura que tira cosas en los colores A lo mejor a este lo que habría que traer son las sónicas Creo que acabas de dar con una clave bastante importante Ahora pensando lo digo Se va a acabar cargando la torre Vale, tengo aquí un bicho endémico Es carabasco, no puedo coger más bichos endémicos No tengo las podidas Está montable ¿Le das? ¿Le doy? Vale Me voy al... Sí, sí, llévatelo al Chameleos O no, o lo dejo al Chameleos para dragón contra dragón ¿Qué hacemos? Nada, lo tiro aquí, que hay la torre este Lo tiro en la torre, que así saca las amibabes y los barrilillos Vale, ves Tira objetos este tío, ha tirado una bomba, luego una fuente de vida, ¿eh? Este tío Estás envenenada, no sé por qué No, estoy con la plaga aquella ¿Qué cojones? ¿Pero por qué me saca toda la vida esta de un golpe? Vaya Me ha hecho toda la persecución de esa mierda No, 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 es que se mueve así, de lado Eso tienes que apartarte o saltar Pues me pillo con el trago en la boca Bueno, no pasa nada Sabías que era ciego, no podías saberlo todo Mira, aprovechando que está aquí, me voy a hacer unas sónicas y las voy a meter encima Es lo que te digo Pues ya las debes tener en el baúl, las sónicas Seguramente, a ver, transferir Hostia, ¿cómo me ha dado esa puta basura, tío? Mentira de cerdo inútil Ya está ¡Que no metes! ¡Uy, Dios mío! ¿Dónde estás con basura? ¡No, no, 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 no! Eso no se hace, eso es de mala gente Y yo no estoy de acuerdo con esas actitudes, eh, de verdad Vale, ya las tengo, voy para allá ¿Se está marchando? Sí Se le va a robar las risas a este tonto A ver, Shagaru Magala, a core Toma, cómete eso Vale, pilla a las escarabascuas al final Se está durmiendo Le va a meter los barrilitos y las minitas Vale Vete viniendo ya Que no sé cuánto tardará en salir este Pues tengo que ir por aquí por huevos Bien, perfecto, y mi perro lo ha amarrado al suelo De pasada Lo he visto rugir Ole Tengo poco daño, no sé qué me está pasando Estos son más fuertes de lo normal No, no me tomo los buffos Va a tomarme un minutito para buffearme Con las pociones No, no le afecta No, no le afecta O igual es que no se lo has tirado a la cara Puede ser Cago en Dios que lo parió, tío Puto veneno Vale Vale, se ha puesto modo super saiyan Que viene Déjame curarme, cabronazo Está haciendo algo Eso explota para los lados Sí, no Se lo ha tirado a la cara y no le he hecho ni mierda Vale, pues ya está Dios, eh, amigo ¿Me puedo curar? ¿Me puedo tirar todos los potis que tengo y todas las mierdas, hijo de puta? Dios santo, estoy más rato corriendo Así estaba yo ahora, tío Venga, a tomar por culo ya Se me han ido todos los buffos, tío Ya, nada más que para esquivarlo el pavo No, no, no es momento de que me pegues Vale, se tumbó Ah, no, no, no Está haciendo un ataque Uy, le he tirado dos silenciadoras Qué tonto O sea, tranquilizantes A ver, corre Joder Corre, tontala Llegamos diez minutos con este tío y no está ni en azul, eh No, no, pero nos hemos pegado un rato de esos haciendo pingas, eh Vale, viene un ataque de la verna Este era el que se podía capturar, ¿verdad? Claro, coño, es el único que no es dragón anciano De los tres ¡Huevón! ¡Sóltame, pelotudo! Vaya misiones me traes, eh De verdad Todo por los dangos Me cago en los dangos Estoy por tirarle forma endémica a este No me jodas Que no se tumban y hace nada Anda Media vida a la mierda Qué bonito, mucha gracia Detrás está el arbolito Le queda un poco Ah, pues es verdad Hay un árbol aquí Oye, no hay pociones en el mundo, eh Se ha salido la mierda Nada, igual Me tomo un pescado Venga Cuidado Vale, go Mira ahí Joder, pero no está lejos Vale Venga Que el chameleos está lejos Para el lado de un TP, niña No, que lejos de este me refiero Mira, ahí es azul Voy a capturarlo, eh Vale, le tiro las tranquilizantes Una Y dos Está aquí la trampita Donde estoy yo No, se está pirando No me jodas Acá está la trampa, pana Igualmente ahora se va a tumbar aquí Vale, se está yendo a dormir Simplemente me espero a que se tumbe Y no se tumba Porque me ha visto de lejos Ah, sí, sí, sí Se está tumbando De hecho está dormido ya Va a ser una trampa bien easy Ineludible Hola, gore magala ¿Cuál trampa quieres? La eléctrica, dices Pues toma, yo no tengo ningún problema, eh Ahí está Uno Y capturado Solo le ha hecho falta una tranquilizante Venga Vale El chameleos ha dicho no Yo estaba muy cerca de campamento Esto no puede ser Me voy de aquí Que está ahí Te está viendo Sí, sí, me está viendo A ver chameleos, toma Duérmete un rato He subido para otro lado Ya está Ahí está durmiendo Venga va Toma esto en la carita I placed the bomb Esto en la carita Esto también Y esto Vas a ver tú Y ya si la otra viniera con Con balitas Ya sería la pollísima el tema Con balitas no ¡Pon va! Te acabo de recriminar Que vengas sin barrules ¿Eh? Barrules Barrules No se arruin No se preocupen Luego me los pongo en tema ¡Ay Dios mío! El veneno de la verna ¿Dónde está? Aquí es Vale Lo hace de lado ¿Quieres probar con este? Lo de la araña O te enseño yo Cómo se hace Para que lo veas A ver si puedo No tengo la araña Vale araña Ahí Vale Tengo que hacer sandwich Está montable Está montable Lo llevo al maceno Vale Justo le estaba dando ¿Te has gastado la araña? No No Pues estuve a punto De colocar la araña Cuando justo Me dijiste eso Le estaba dando la B Para montarlo No se me montaba Porque ya vi que estaba ¿Qué cojones? Hace un lengüetazo Muy raro El chameleos ¡Tú rápido! ¡Es una torreta! ¡Qué guapo! Métele Métele ahí Al maceno Lo voy a montar ¿Al maceno? Sí, sí, sí Nada más que estaba Haciendo tiempo ¡Hola tío! El ametazo del chameleos Es la polla Es súper rápido ¡Pomba! ¡Pomba! Madre mía Esto la fiesta Los materiales Aquí Vale Voy a Vamos a matar Al chameleos Primero ¿Vale? Ya que estoy Vale Le hago la ulti Del maceno Y al maceno Que se pide Y luchamos aquí Contra chameleos Yo voy sacando Las palometas Ahí Vale Está en el suelo Voy a por la cola Yo Que realmente Le hago más daño Es más punto débil Para balas Se va El maceno Y se pone El campo Otra vez De color normal La polla El tema Cuidado Cuidado El fuego De ese O sea Puta madre Vale Al menos No lo mueve A ver Que me quite La bullshit De esta Vale A ver Si hago así ¿Dónde está el sandwich? Ahí está el señor A ver Que se va a poner En modo Ahí estás ¡No! ¡No! Va a hacerlo A los lados Ah no No lo he hecho A los lados Está ciego El tío Cuidado Se te cae encima Sí Justo he puesto La arañita No Pero tienes que Apuntarle a él Pues entonces No le he dado bien A él Vale Pero bueno Ya sé cómo va ¿Viene mal cena De nuevo? Está viniendo mal cena De nuevo What the fuck Mejor Hombre A mí mejor No me parece ¡Hostias! No me parece mejor ¿Ves? Le voy a tirar El El De la plaga Que mete el gatito ¿Vale? A ver Lo empujo a la pared Así se hace Tomar por culo Vale O sea Simplemente le apuntas A él Haciendo un sandwich Y ya está Y ya está Y le vuelves a dar El botoncito rápido Antes de que se dé cuenta Y Sí No Lo que yo creo Que fue que no le apunte Bien a él Seguramente Vale Ya está azul Voy a tirarle La plaga de trueno Para que se quede paraliza En el suelo Ahí está Hay que pegarle ahora Ahí ahí Vale Bien Al suelo Ya le puedes Cuando salga de ese estado Tirar el escarabasco Si quieres Y no hace falta Y no hace falta que le tire Nada más Porque ya está Venga Venga Vamos bien Vamos bien Y yo What the fuck Era un lunagarón eso ¿No? No sé Pues en el mapa No aparece O sea que Me vio A ver si se duerme Sí Pon la cabecita En el humo Ahí está No se duerme Es resistente A Hostia Me voy a acabar desde la cula Espérate Le pongo otro Que para algo Hemos pillado dos A ver Vente aquí Vale Espero que no te No te doy el sueño Vale Ahí se durmió ¡Bomba! Vale Le voy a tirar La plaga de agua Ahí está Se ha enfadado igual El cabrón ¿Eh? Sí No lo ha hecho Ni puta gracias Pues no No sé No sé cómo le afecta La plaga de agua A los monstruos No lo acabo de pillar Vale Lo voy a empujar A la pared Vale A no ser Que me haga eso Ven aquí cabrón ¡Hola! Se la ha quitado Entrando en modo En... ¡No! Me tengo que jugar ya Se ha quitado el cable Tía Entrando en ese modo De marica Lo he quedado ¿Vale? Que bien usamos La fauna endémica Me cago con Dios Ya me he dado cuenta Ya, Merce Hostia Tiene el efecto De los cuiros En la cola Que guapo Dios La música de este tío Es que es Jesucristo Madre mía Eh, casi 30 minutos De misión, eh Buena, buena Está quemado Sí Te lo he visto Y receptivo Has dicho Vamos a Vamos a usar el ajo ¿No? Contra el vampirillo ¿Se va? ¿Por qué te vas, tío? Te me ha educado Por favor Encima para irte aquí al lado Te voy a meter una mina Antes de que bajes Gilipollas Ahí lo llevas Toma Te ha explotado en la cara Me llevo la hostia Pero te ha explotado en la cara Imbécil ¡Socorro! Mientras me curo No, cerdo mierda Qué puto A ver si Hijo de puta ¡Hala! Vale Me voy a curar un poquito Esta mierda que llevo Vale Perfecto A ver si me deja Necesito comer un pez, eh Me está haciendo mucho focus A ver, perretes Háblame No Vale, ya me he comido el pez Ya me estoy curando Eh Hijo Dios La cola Es que no es punto débil La cola No entiendo cómo sale tanto cuiro Vale ¿Qué ha sido eso? Paralizado, eh ¡Hostias! No, no, que ha sido su ataque No el paralizado Ah, vale ¿Lo haces dos veces? Eh, sí A ver si le podemos romper alguna zona Me estoy curando Tienes la araña aún ¿Tienes la araña aún, volatilera? No, es que la araña no me dejaba cogerla más una vez que cogía la otra vez antes Vale, vale No, eso es porque tenías la jaula llena Ah, puede ser ¿Quieres que vaya allí a cogerlo? No, no ha salido aún En el 12 ha salido otro bicho Pero no sé cuál es Y en el 5 ha salido otro escarabajo de la plaga que los tunea La plaga del gatete Podríamos hacerlo, la verdad Estando a uno de perder Que un accidente nos puede matar, no sé Cuando se cambie de campo Si vemos Cuidado Van a la palmamos Sol del medio, sol del medio No estoy en medio Yo no estaba en medio Que te veían dando para el medio Me he rayado No, 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 no Que va Estaba rodeándolo Señor Vengo hasta aquí Madre que lo parió Déjame curarme en el árbol ¡Hostias! Mal educado Vale, parte rota ¡Se ha roto algo! Bien, bien ¿Me vas a dejar de pegar? Uy, qué bien Me va a tomar otro pez Vale No, no, no me hagas eso ahora Mientras como Vale, bueno Menos mal que está en modo tranquilo ahora, eh Vamos a recuperar un poquito de afilado Ahí Vale A ver, señor Cuidado Ataque de cuiros Quiero que tira bolitas ¿Sí? Te las ha tirado Sí Pero no me ha dado ninguna Perfecto Vale, parte rota No me hago cuenta, eh ¡Se va! ¡Se va! Venga, vamos a por él Le tiro a la plaga Vale ¡Vete al suelo ya, cabrón! Ahí se cayó Perfecto Ya entró rápido Uy Entra más fácil Por favor Entra más fácil que la del gato Esta No me grites No me grites Cojones Maleducado De verdad Es que Es que no se puede Uno Dios Mundo cuero A mí no Hijo puta A mí sí Lo ideal es que le pegue al perro, ¿no? Y al gato Que nos deje tranquilos a nosotros Él ha cogido un poquito conmigo Pero ya me estoy curando ya ¡Dios! Suelta, suelta al Macbeth Está azul ya, eh No le afecta ya No me hagas modo vampiro Venga Los coleteacios tranquilos, ¿eh? Vale Estamos a una Y él está a una Esto ya es a ver que ¡Dios! Va a venir a placer A lo mejor Por favor, tío Cago en la puta Si lo he visto venir Y me la ha comido igual Esto es paciencia ahora mismo ¡Oh, qué buena! Vale Esa sí Esa sí la ha entrado A ver si me deja pegarle Porque Más que nada Lo estoy baiteando ¡Ah, toma por culo! Muy buena Hemos hecho un perfecto En el más difícil de todos Y nos ha hecho Nos ha chocado El dragón anciano De pierre bajo Y el que no era Ni el dragón anciano Es que vaya putos mancos Que somos, de verdad A ver, escúchame una cosa No, no te muevas, coño Ay, perdón Eso Mierda, puto gato Te ha despertado Y puto perro Me ha despertado Mamones Es que no se puede trolear Aquí Al final de la pantalla Te la hizo el gato Dice, sí, espérate A dormir, ¿no? Pues ahora lo dejamos por aquí Y el próximo día Ya empezaremos seguramente Con las misiones de Anomalía Que es el postgame Literalmente Esto era para sacar un dango Y ya está Dejad un like si os ha gustado También os podéis suscribir Me ayudaría mucho Gracias por ver el vídeo Pasi uve